Gracias por estar con nosotros, están viendo News 24 en Español. Damián, la música genera puentes, atraviesa fronteras, nos conmueve y nos genera todo tipo de emociones. Y si hablamos de música y viajamos a la Argentina, hablamos también del tango. Y gracias a él, el tango también viaja por el mundo. Está hoy con nosotros Ronen Nizán en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Él es director de orquesta, arreglador y guitarrista israelí, pero está en Viena. Y hoy, que está en Israel, tenemos el honor de que esté nosotros en nuestro estudio. Ronen, contanos un poco de tu historia y qué es lo que haces en Viena y qué tipo de música haces. Bueno, entonces yo nací y crecí en Israel después de mi servicio militar como músico, como clarinetista, saxofonista, guitarista y guitarista de bajo. Todo eso antes de llegar a los 18 años. Todo eso hasta llegar a los 21 años. Eso fue mi servicio militar, la orquesta militar. Fui a estudiar dos años en la Academia de Jerusalén y después me mudé a Nueva York. Y allá estudié guitarra clásica y después dirección de orquesta. Buenísimo. ¿Y a Viena cómo llegaste? Por casualidad, como todo lo que pasa en la vida, ¿no? Como John Lennon dijo, ¿no? Sí. Lo que planificas es la vida. Lo que planificas mientras algo te está pasando. Mientras algo te está pasando. Y entonces llegaste a Viena. Entonces participé en un curso de dirección de ópera en el verano de 94 en la República Checa. Ahí conocí a una cantante, una mujer, austriaca británica. Y ahí fue la conexión a... Profesional y amorosa. Y amorosa, como mire. Ahí está. Esa es la historia corta. Clásica. Y después de tres años, ella se fue de mi vida. Y te quedaste con la guitarra. Ahí está, como decimos en Porteño. Y algunos años atrás, si me permite. Sí. Conocí también en un curso de dirección de música de Bach. En Bélgica conocí a una chica santafesina. Y por eso el castellano. Ah, bueno. Ahora ya te hacemos todos los secretos. Ahora, lo que nos trajo a invitarte fue el tema del tango en yiddish. Que lo hace el quinteto de tango de Viena. Contanos un poco cómo nace este quinteto y por qué el tango en yiddish. Otro proyecto que nació de sí mismo, sin planificarlo de verdad, porque llegó un día a Viena una cantante que cantó tango rioplatense. La invité a participar, a cantar algunos temas en una milonga que yo organicé. Yo mismo organicé una milonga como bailarín de verdad de tango. Fue mi hobby, digamos. Y de actuar tres temas de tango con una voz y una guitarra, se agregaron más músicos, más temas y se creció el quinteto de tango, Viena Tango Quintet. Y ahí nos fuimos trabajando con otros cantantes, con otros artistas. Y por ejemplo, recién, tres semanas recién, estuvimos en Bulgaria actuando con un tenor colombiano, Julian Henao. Un programa de música de toda latinoamericana. América del Sur y América Latina. Hablando de tango en yiddish, yo fui descubriendo, me presentaron ese tema de tango en yiddish que me fascinó por la combinación increíble del tango argentino y de música judía, de cultura judía. Y entonces decidí tratar de perseguir ese tema, pero dar al tango en yiddish, que es música, entre comillas, vieja, un toque nuevo, un toque contemporáneo. Bueno, vamos a ver entonces ahora un segmento del primer tema que se llama Baymir Vistushain, para mí eres hermosa. O sea, que es una tradicional canción escrita en yiddish en los años 30 por una comedia musical que se llamaba Merkenleben Losnish. O sea, se puede vivir, pero no te dejan. Y esta canción fue interpretada fundamentalmente por las Andrew Sisters, que en esa época eran re famosas. Y por supuesto, por las Barry Sisters, que le hicieron más famosa todavía. Entonces, ahora escuchemos este segmento, cantado por Isidoro Abramovich y acompañado por el Viena Tango Quintet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roné, tengo que decirte que esa canción tiene para mí algo especial, como te decía antes, la escuchaba mi mamá cantarla cuando cocinaba, cuando limpiaba en casa, recuerdos de la infancia. Pero pasemos ahora a proyectos actuales. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que iba a comentar es que hay un montón de versiones de ese tema, pero creo que la versión nuestra es la única que es una milonga también. Bueno, con ese mismo proyecto, con otra cantante que se llama Paula Baramovich, una cantante argentina radicada en Viena, nos fuimos, entre otros, a actuar en Wroclaw. ¿Te quiere, en Polonia? ¿Te quiere, en Polonia? ¿Está contando uno, cada otro, a otro que está haciendo? que salió de Theresienstadt, y la música de Cabaret. Mucha gente no sabe eso, pero en Theresienstadt había dos grupos, entre otros, dos grupos de cabaret en checo y en alemán. Y eso es lo que hicimos. Muy bien, sumamente interesante. Volvemos al tango en yiddish y ahora vamos a escuchar una versión completa de un tema que escribió una joven llamada Rilke Glezer, que cuando tenía 16 años invadieron su ciudad natal, Vilna, y la canción era conocida en una obra de teatro en Broadway, que se llamaba Un día de verano, donde lamentablemente contaban cómo llevaban a los judíos a los bosques y los fusilaban, y un niño buscaba de alguna manera para tener para comer que compren sus cigarrillos, los papirosen. Escuchemos ahora entonces, acompañada por el Viena Tango Quintet, a Paula Barenboim interpretando Papirosen. ¡Gracias! 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 Una interpretación realmente emotiva. Ronen, vemos que sos músico que toca distintos instrumentos, dirige orquesta. Cuando nos mandaste material también nos mandaste de Mozart, el Requiem. ¿Qué proyectos tenés ahora en dos segundos y dónde te encontramos si queremos seguirte? Bueno, el proyecto más grande que estoy haciendo ahora es la música de Baruch Berlina, con cual trabajo como arreglador y como director. El último concierto fue Genesis para orquesta y banda de rock en Ucraina en septiembre. Contactarme muy fácil, Ronen Nissan en YouTube, en Facebook y doble doble doble, ¿cómo se dice? Doble B. Doble B. Está todo bien. RonenNissan.com Bueno, vamos a recomendar para que nuestra audiencia te siga, porque realmente lo que haces nos parece extraordinario. Muchas gracias por haber venido a nuestros estudios en Tel Aviv. A ustedes. ¡Gracias! 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 Esto es todo por esta misión de News 24, resumen semanal en español de i24news. Nos pueden seguir por todos lados en i24news.tv, pero nos despedimos con ya sola. ¡Chau! Hasta la semana que viene, ya está. La semana que viene. No ya volvemos nada. Nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!